Anton dejó escapar un largo aullido. Parecía tan contento como si le hubiesen dicho que nos íbamos a pasar la noche en el teatro del penique, seguido de una sesión en el Cat House de Mamá Draken. Anton salió corriendo encantado, sin siquiera despedirse. Cat House era la casa de las chicas maravillosas, estupendas. Ustedes saben a lo que me refiero. Yo me dirigí hacia mi propio apartamento. Tenía las sospechas de que las cosas no iban a salir bien. Nunca acababan así en el mercado de la forja. Cuando llegué, mi padre no estaba en casa. Sin duda alguna estaba de fiesta. Esa era su respuesta habitual cuando se le presentaba un problema. Debo decir que eso me entristeció un poco. No tendría la oportunidad de despedirme antes de irme para siempre. Era el único familiar que tenía, y fuera como fuera, seguía siendo mi padre. Por otra parte, también me alegré, porque así todo sería más fácil. Encontré la llave oculta pegada bajo la parte inferior de la silla. Me acerqué al bloque suelto de plascreto y lo saqué. Para mi alivio, la caja donde mi padre había dejado el arma, seguí allí. La abrí con la llave y saqué su contenido. Un objeto envuelto en una tela protectora. La desenvolví lenta y cuidadosamente, como le había visto hacer a mi padre cuando yo era un niño pequeño. Y él pensaba que estaba dormido. Era una vieja pistola. El arma que mi padre había llevado cuando era joven y formaba parte de una banda. Sentí el metal frío y pesado en mi mano, como la propia muerte. Mis dedos se cerraron alrededor de la empuñadura. La levanté hasta la altura de mis ojos y dirigí mi vista a lo largo de las miras del arma, tal como hacen los niños cuando juegan a orcos y guardias en la calle. La diferencia era que yo, por primera vez en mi vida, tenía un arma de verdad en las manos. Me sentí fuerte, pero al mismo tiempo más vulnerable y algo loco. Tenía la extraña sensación de que no podía confiar en mi mano. De que podría ser una locura. Como esos asesinos que se divierten haciendo cacería de personas en las guaridas del fondo de la subcolmena. Sólo el sentir del gatillo debajo de mi dedo hizo que mi corazón latiera más deprisa y se entrecortara mi respiración. Podía imaginarme al pequeño Toby, o la cara llena de viruela de uno de sus rompepiernas frente al punto de mira. Y que podía acabar con ellos de un solo disparo. El arma era vieja y ni siquiera sabía cómo funcionaba. Apreté un botón circular cerca de mi pulgar. El arma vibró ligeramente. Un indicador en la parte posterior de la empuñadura parpadeó en color verde, indicando que la célula de energía todavía tenía carga. Yo sabía hacer todo eso gracias a que había leído varias de aquellas noveluchas de propaganda. Así que, también sabía qué tenía que hacer a continuación. Si te parece raro que un chico sin entrenamiento pudiera hacer funcionar un arma tan fácilmente, recuerda que esas habían sido diseñadas para ser usadas por campesinos analfabetos y por la mierda de los barrios pobres y del imperio. Bueno, moví con el pulgar el dial de energía, llevándolo hasta la intensidad más baja. La cucaracha había vuelto. La apunté y apreté el gatillo. Fallé, pero el haz de baja intensidad iluminó la habitación y quemó la tubería. Después apunté a la cucaracha mientras intentaba escabullirse para escapar de la muerte. El haz la alcanzó de pleno y la quemó. Así que, el arma funcionaba. La apagué y la metí dentro de mi abrigo. Puse la caja en su lugar habitual y coloqué de nuevo el bloque de plascreto sobre el hueco. No quería que mi padre tropezara allí si volvía borracho. Al final, resultó que no había de qué preocuparse. No volvió esa noche. De alguna forma me las arreglé para conseguir un sueño irregular sobre el frío suelo. Cuando me desperté amaneciendo, ya era momento de levantarme y ponerme en marcha. Recogí mis cosas y me detuve en la puerta para echar un último vistazo al apartamento. Supongo que sabía que nunca volvería a verlo. Fue una sensación muy extraña. había pasado toda mi vida en aquella pequeña y estrecha habitación, y no me agradaba la idea de dejar a mi padre sin decirle que me había ido. No tenía ni papel ni lápiz para dejar un mensaje. Permanecí en pie durante un segundo, indeciso, sintiendo el peso del arma en el bolsillo de mi caqueta, y una bolsa de lona medio vacía colgada del otro brazo. Entonces, supe lo que tenía que hacer. Levanté el arma y grabé mi adiós a fuego en la pared. Atravesé la puerta, la cerré detrás de mí, y salí al pasillo, seguro de que más nunca volvería a aquel pequeño lugar. Anton y Ivan ya estaban en el vestíbulo del bloque de viviendas. También tenían sus bolsas medio vacías. Sus expresiones a la débil luz de las lámparas de gas tenían algo extraño. Parecían de cera. Irreales. Parecían muy jóvenes y nerviosos. Ivan me miró fijamente. ¿De verdad que vamos a hacer esto? Sí. Le contesté fríamente. Anton dejó escapar un largo aullido. Atravesamos las puertas del bloque. El gran automóvil estaba allí, y el pequeño Toby y una docena de sus hombres. Los dos hombres a los que había golpeado a Ivan esta vez estaban entre ellos. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero mantuve una sonrisa en mi cara. Buenos días, muchachos. Dijo el pequeño Toby. Siento que no hayan sido más listos. De verdad lo siento. Chasqueó sus dedos. Varios matones se nos acercaron. Pude ver que llevaban manoplas y martillos de carpintero. Se movían como si no esperasen resistencia. Con la sensación de estar más tranquilo de lo que había estado en mi vida, saqué la pistola de mi padre del bolsillo y apunté el cañón hacia ellos. Se pararon y se quedaron quietos. Como si yo hubiera agitado una varita mágica. A mi lado, oí gruñir a Anton. El hombre con la cara llena de viruela, el que había comenzado todo esto, habló. No tienes ni idea de cómo usar esa cosa. E incluso, si supieras, no tendrías huevos para usarla. Sencillamente apreté el gatillo. El as de luz rozó el borde de su brazo. Su abrigo comenzó a arder y rodó por la nieve, gritando mientras trataba de apagarlo. Pues me temo que sí. Cuidado con lo que haces, le dije. Ivan se adelantó, metió la mano dentro de su abrigo y sacó una pistola. No sé exactamente qué es lo que creen que están haciendo, pero están firmando sus sentencias de muerte. Me parece muy bien que te preocupes. Pero no te preocupes por nosotros. Preocúpate por ti mismo. Entra en el coche. Ahora. Le dije sin más. Ivan abrió la puerta y entró junto a Toby. Anton y yo nos reunimos con ellos. Era una limusina. Por dentro, parecía haber espacio suficiente como para celebrar una fiesta. Dile a tu conductor que nos lleve hasta la oficina de reclutamiento. Toby dio la orden y el vehículo comenzó a moverse suavemente. Desde detrás de la cabeza de Toby vi pasar las calles del mercado de la forja. Parecía todo tan diferente. Como si estuviéramos en una nave espacial. Anton estaba pálido. Ivan parecía tallado en piedra. El pequeño Toby se le veía tan relajado como si no le estuvieran apuntando con una pistola. Durante todo el trayecto estuve esperando a que intentara algo. Posiblemente lo podría haber hecho. Cierto es que no sé cuánto tiempo pasó antes de que llegáramos a la plaza imperial. Pero finalmente llegamos. La limusina se detuvo frente a una enorme torre de mármol. El águila imperial extendía sus alas sobre su gigantesca entrada. Ivan abrió las puertas del coche y salió. Nosotros lo seguimos. El pequeño Toby bajó las ventanillas y nos vio alejarnos. Su rostro se volvió sombrío durante un instante. Luego sonrió y dijo. Buena suerte chicos. Y no vuelvan jamás por aquí. Caminamos por las escaleras y entramos por las enormes puertas de la oficina de reclutamiento. Cuando se cerraron detrás de nosotros, pensé en el mensaje que había dejado a mi padre. Quemado sobre la pared de nuestro apartamento. Como una inscripción grabada sobre una lápida. Todo lo que decía era un escueto mensaje. Adiós padre. Me marcho para ser soldado. Esperando a que este relato haya sido del agrado de todos, por favor dejen su opinión en la caja de comentarios. Eso me encantaría muchísimo. Aunado a eso, los invito a echarle un ojo a otros videos del canal. Recuerden que esto ha sido el Rincón de Marco y que subo de 3 a 4 videos semanales. Ativen la campanita y estén atentos. Nos vemos en la próxima ocasión.